Global Total Muchísimas gracias por estar sintonizados con nosotros. Además queremos agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, Global Total. Ahí tienen muchísima información del acontecer mundial y también de análisis mundial. Tenemos además liderazgo, diplomacia, por eso siempre decimos Conéctate, Comunícate y Globalízate. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que además nos sintonizan a nivel mundial. Miren, todos somos internacionales. Este es un principio que debemos asimilar. Todos somos internacionales. Este es un hecho afortunadamente inevitable. Los movimientos económicos que realiza un país, una empresa, una organización, de cualquier índole o un individuo con el resto del mundo constituyen acciones de todos los días y son de muy diversa índole, cultural, espiritual, comercial, financiera, tecnológica, turística e inclusive amorosa. Eso lo vemos sobre todo en las redes sociales. La economía internacional y los movimientos mundiales nos afectan a todos producto de la teoría de la política comercial, los mercados cambiarios, las compra-ventas de productos y servicios que se realizan con origen o destino en el exterior y los negocios que pueden tener activos financieros emitidos en otros países. Ya que la economía internacional está constantemente en movimiento. En particular, destacan actualmente tres regiones geográficas por su importancia y dinamismo. La Unión Europea, el NAFTA y el bloque asiático, unidos a otros movimientos mundiales para combatir la pobreza y la desigualdad entre países como África y América Latina. Además, tratados con bloques como la Unión Africana o el Mercosur. Últimados amigos, fíjense en lo siguiente. La economía internacional se constituye de esta forma en una fuerza muy poderosa que necesariamente desembocará en una gran integración de los mercados nacionales. Esto es inevitable. Es decir, las grandes tendencias nos llevan hacia la gran integración de los mercados nacionales e internacionales con una visión más humana y social, además de más transparente, donde el capital se comportará con su usual movilidad, pero con una nueva inteligencia más equitativa e integradora. Y esto lo decimos porque cada vez es más transparente el movimiento de capitales. Y también, cada vez va a ser más difícil ocultar esos movimientos internacionales. Porque con más frecuencia y con más vitalidad surgen mecanismos para supervigilar el movimiento de capitales. Dada esa, vamos a decirlo así, democratización del capital, transparencia del capital, cada vez va a ser más difícil hacer trampas. Y en consecuencia también hacer trampas, aquí siempre lo hemos dicho, es antieconómico. La manera de hacer negocios de una manera más transparente y más económica, es decir, más barata, para ponerlo en términos más llano, es cumplir con las leyes. Porque eso evita todas las sombras que encarecen las transacciones económicas. Mientras más libertad, acompañada de la debida vigilancia, existe, menor va a ser la posibilidad de que cualquiera pueda cometer actos de corrupción. Y esto es muy importante a nivel global. Nadie, en un futuro muy cercano, podrá escapar de esto. Por eso es tan importante conversar de estos temas internacionales y que estemos anticipadamente enterados de cuáles son las tendencias mundiales que marcan la economía nacional y la incidencia que eso tiene en nuestra economía individual y familiar. Esto lo decimos a la luz de muchas personas que quizás no lo ven así. Ven quizás que el hecho de vivir la cotidianidad hace que no contemplemos las implicaciones internacionales de nuestras acciones. Y fíjense una cosa, cualquier actividad que sea interesante, económicamente viable y atractiva va a tener una incidencia mundial. Eso se ve inclusive en youtubers e influencers que teniendo un origen muy sencillo, lleguen a tener una expansión mundial. Y resulta insólito que muchas de estas personas con su red social tienen mayor influencia que un medio de comunicación local. Esa es una prueba de lo que estábamos mencionando. Entonces, la posibilidad de que todos podamos generar acciones individuales con estrategias orientadas a crear, por ejemplo, marcas, los pequeños emprendedores, pueden alcanzar a convertirse en marcas globales porque están basados en propósitos humanos y son capaces de generar más y mejor diálogo entre las personas. Por eso es tan importante esta mención que hacemos. Todos somos internacionales. Esto es Global Total. Queremos también agradecer, por supuesto, a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram Global Total y que nos han hecho muchas referencias a nuestras secciones Foco Global, Sala Situacional y, por supuesto, al tema de la historia y la tecnología. Así que, sigan con nosotros. Sintonicense, conéctense con Global Total, Análisis Mundial, Liderazgo y Diplomacia. Bloqueos, ¿no? Esto es Global Total, Análisis Mundial, Liderazgo y Diplomacia. Ahora todos estamos en todas partes. Por eso siempre decimos, conéctate, comunícate y globalízate. Muévete con el mundo, conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba global total en Twitter e Instagram. Como siempre, queremos hacer énfasis en una de nuestras frases. Todos somos internacionales. Y lo hemos explicado varias veces el porqué de ello. Miren, una de las actividades más interesantes, complejas y estudiadas en mercadeo lo ha constituido siempre la creación de una marca global. Entendiendo como tal la capacidad que tenía un producto de satisfacer una necesidad relevante de una manera lo suficientemente diferenciadora para un grupo de personas en muchas partes del mundo. Pareciera que una marca claramente superior en sus niveles de diferenciación y relevancia en un mercado tiene la capacidad de trasladarse a mercados distintos con éxito. Sobre todo si cumple con el requisito fundamental de cualquier producto que es satisfacer las necesidades de los públicos. El modelo más apropiado indica ahora que la marca debe construirse sobre un argumento con propósito. El propósito de la marca establece su razón de existir. Es la razón de por qué una marca existe y no lo que hace lo que consigue establecer su diferenciación. Y sobre todo a las personas que nos escriben a través de nuestras redes sociales arroba gerencia para todos y también al de este programa específicamente arroba global total que son emprendedores pequeños y que sienten que las circunstancias económicas locales o de cualquier lugar del mundo, porque a través de la web nos escuchan a nivel global fíjense, muchas personas que tienen emprendimientos pequeños y que quizás sienten que en su localidad no tienen el suficiente éxito deben pensar que quizás ese emprendimiento puede tener una demanda interesante en otros mercados. Y esa visión debemos tenerla siempre. Porque al final los grandes mercados son los que garantizan la libertad de elección y las oportunidades para cualquiera. Es decir, mientras más grande sea un mercado más posibilidades habrá de que ese emprendedor tenga libertad una mayor libertad, una verdadera libertad. Por eso es tan importante pensar internacionalmente. Y ese es el objetivo de este programa. También constituye la misión de este programa. Y también es importante cuando pensamos así, cuando entramos ya en esa cultura de lo internacional que cada sociedad comparte características que las hace relativamente reconocibles en sus diferentes manifestaciones a la hora de negociar. Así uno podría dedicarse a señalar características propias de la cultura, por ejemplo alemana a la hora de negociar. Tener un foco especial en el orden, las regulaciones, las normas y los códigos. Por otra parte, el caso de los chinos. En la negociación que ellos aplican se suele mencionar su tendencia a mantener cierto desorden aparente en el proceso. Suelen saltar con facilidad de un tema a otro y quizás demoran en la duración de las negociaciones más allá de lo necesario. Juegan con el factor tiempo. Los norteamericanos, por otra parte, tienen una tendencia a mantener cierta informalidad al tiempo de ser directos y francos. lo que a veces impacta a su contraparte. Además, tienen, a diferencia de los chinos, una percepción muy alta del valor del tiempo, por lo que no ven con buenos ojos las demoras innecesarias en los procesos. Otras culturas prefieren ir al grano. Otras valoran que se trabaje en cierto sentido la relación entre las partes que negocian. Algunas culturas gustan de regatear y otras no tanto. Y así se pueden señalar un sinfín de características de cada cultura a la hora de negociar. Y esto es muy importante. Cuando pretendemos establecer relaciones internacionales, comprender cómo funciona la cultura de cada lugar del mundo y tener esa capacidad de multiculturalidad es un recurso muy valioso que nos puede ayudar a tener relaciones de corto y largo plazo productivas con reglas claras como siempre decimos aquí. Ya que la base de la cultura internacional, la nueva tendencia es una que privilegia la transparencia donde al final esas agendas ocultas son reveladas y perjudican y perjudican la credibilidad de aquel actor que utiliza ese tipo de prácticas. El ente empresarial, personal o inclusive gubernamental que aplica a agendas ocultas en la nueva corriente de las relaciones internacionales termina perjudicado y perdiendo credibilidad lo cual hace que otros organismos otros entes empresariales o gubernamentales aprovechen esa situación y competitivamente logren mayores beneficios. Por eso siempre recomendamos la transparencia y ese es uno de los objetivos fundamentales de nuestro programa. Global Total, aquí tenemos análisis mundial, liderazgo y diplomacia, por eso siempre les decimos conéctate a Global Total, análisis mundial, liderazgo y diplomacia. Y por supuesto queremos agradecer a todas las personas que se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba global total y también a través de nuestro email globaltotal radio tv arroba gmail punto com esto es Global Total Global